Free to Play es presentado por Todo lo que imaginas está en mercado libre y te llega muy rápido a la velocidad de tu vida. Old Spice Awards 2023. Participa y vota a los más extremos. ¡Suscríbete al canal! Estoy malito todavía. No se me pase cuando vaya a Breakdown. Hoy día es jueves, viernes chicos. Maestro, el lunes es feria. ¿Te tomaste el día de mañana de aquí? No, ya estoy listo. Así, así. ¡Taralazo! Así. Oiga, pero le tengo malas noticias. El lunes trabajamos. Sí. Hay programas fresquitos, nuevitos, se hacen salidos del horno. Pero no pagan dobles, sí. Se acabó el recocido para el 2023. Vamos con solo material nuevo y bueno. Está bien, pues. Eso tiene que ser así, ¿o no? Para que la gente no se quije. ¡Me gustaba antes igual! Que se repitan. Oye, ¿sabes lo que también me gusta? Son las votaciones que están corriendo de... ¡Oh, sí, sí! Por el 2023. ¿Y tú? Estás ahí en la casa, estás echado en la cama ahí que todavía no votáis. ¿Qué estás haciendo? Mira. Entra a etc.cl y ahí está. Mira. No, pero por favor. No hay dos que perderse. ¿Qué vas a querer apretar? Arriba, al lado, más abajo. Donde tú quieras ir apretando. Esa es la no, es la no. Ahí, mira, más abajo también. ¡Tenéis aquí! ¡Otra más! ¡Otra más! Ya, pero mira. Eso no es virugente. Usted ingresa ahí, por favor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Usted entra, pone votar aquí. Mira, qué lindo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mira, oye, ahí está... Está la Rocío. ¿Con quién está? Está con... ¿Cómo se llama? Con... Rubén Blades. Rubén Blades. Sí. Eso. Rubén Blades. Ahí está. Oye, votar es muy sencillo. Ustedes rellenan el formulario, dan todos sus datitos, su dirección, obviamente, y está participando por eso. Que están ahí. Ya, espérate. No, mira, deciden los premios. Los premios son premiazos. Exo Box Serie X. ¿Qué pasa? O sea, eso ya es como ya... Yo necesito una. ¿Estás listo con la leída? Pero tienes que ir a votar, Rocío ya votó. Nintendo Switch también. Mira, no puedo participar. Silla Gamer Cuga. ¿Y si me hago una cuenta falsa? No. Mira, una Switch. ¡Esa! ¡Bravo! ¡Bien dos premios! Oye, se las mandaron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Más que ponga música para el día de tu cumpleaños el señor Víctor Aranda y las pastas de la señorita Rosario. Yo le dije ayer, maestro, le dije, por favor, necesito que ustedes también se col... Mire, ya, listo. Lectura de cartas del maestro. Ya le tiró una lectura de tarot. Ya, ok. Falta que se ponga la Laro y Bacro. Y Bacro. No sé con qué. Le relato el desayuno. No sé. Pero la cosa es que usted tiene que ingresar a etc.cl y puede votar por su favorito. Quizás apoyar a su favorito porque hay muchas categorías. Si tú estás adentro, vota por ti. Ya, le hace un caster. Bacro le hace un caster en su casa. Un casteo de desayuno. Así, ¿no? Se pone así, como ahí está sacando el pan, viene el cuchillo. Saca el aire, la asada, va entrando rápidamente a la cocina, y nos saca el pan y va un cuchillo. Pero Bacro, pero imagínate. Oye, pero si alguien, yo creo que en el futuro, yo creo que debe haber un asistente virtual donde en la mañana te levantáis y te habla así, y cae embalado. Y se viene la taza de escopé. Oye, me están diciendo que hay otro premio sorpresa que es un suplex arriba de un ring conmigo. No. Yo me dejo ahí. Ah, usted va a ser como el dummy. Claro, una cosa así. Ya. Oye, dejémonos ahí los All Spice Awards. Recuerden, tienen que ir a votar. Y hoy día, lo habíamos comentado la semana pasada, teníamos una entrevista interesante, y hoy día la cartelera está bien cargada de exclusividad, porque tenemos entrevistas para tirar la chica, entrevistas que nosotros somos el medio elegido, digámoslo, para tales efectos. Yes. Algo que está prometido hace un tiempo que revisamos el trailer, que estaba la ciudad empapelada de afiches, por fin llegó. Algo que para muchos era absolutamente un sueño, que es la versión live action de Saint Seiya o Los Caballeros del Zodíaco, donde usted, querido, tuvo el gran honor de entrevistar a parte del elenco de esta peliculaza que se estrena durante este fin de semana. Totalmente, oye, fue mi primera entrevista en mi casa. El único completo, porque así es la cosa, usted exclusivamente la ha visto. Sí, estaba con la marca de agua de tu nombre, pero bueno, eso lo veo. Y dos pistolas. Oye, la verdad es que una película bien interesante y yo creo que acá la gente tiene que prepararse, bueno, se estrena este fin de semana, preparados ahí, que vayan a ir a verla, porque, a ver, y vayan también con una especie como de mentalidad a una idea diferente de la historia original de Los Caballeros del Zodíaco. Perfecto, una nueva versión. Exacto. Dicho, inclusive, ya por el trailer van a entender que esto ya ni siquiera es como en el pasado cuando uno está acostumbrado, como en la época, no sé, greco-romana que uno podría como localizar a Los Caballeros del Zodíaco. Esto es más, inclusive hacia el futuro. Te lo voy a decir. Estamos hablando de una generación de protagonistas o de personajes que, ya, bueno, aquí se habla mucho de la reencarnación de los personajes. Perfecto. Entonces, por eso se entiende, ahí se veía Seiya, se veía Saori ahí entre medio. Es como de Enexio y Enexio, una cosa así. Una cosa así. Pero creo que esa es la mentalidad. Y obviamente acá van a encontrar, a ver, naves voladoras, sí, hay naves, hay máquinas y androides, también las hay. Hay armaduras. Perfecto. Obviamente, las armaduras están ahí. Hay peleas. El proceso de entrenamiento de Seiya. Hay cadena de andrómeda, maestro. Todavía no. Oye, yo creo que la pregunta que todos se hacen en sus casas, hay harto chocolate como el anime. No, no. Yo creo que se destaca porque tiene mucha, tiene mucha acción. Hay bastantes batallas, creo que desde el primer inicio comenzamos ahí directamente viendo puños. Pero no, no hay chocolate como tal. No vamos a ver, hay una ensalada ahí de hermelada, no. Oye, pero sí es cierto que se ve los efectos, el meteoro de Pegaso se ve ahí. Y es bien interesante, hay cuentas de tuerca también inclusive con, podríamos decir, algunos personajes que cambian, por ejemplo, de sexo, que los, digamos, los adaptan para esta película. Pero es propio de los tiempos que corren, man. Sí, totalmente. Oye, hay un elenco bien interesante. Femke Jebsen está ahí, o sea, está dentro del elenco, o sea, tienes ahí personajes también, bueno, Mark también que hace dentro de Mylock dentro del elenco. Entonces, dentro acá, bueno, para qué decir Femke Jebsen que por parte de X-Men por ende, hay talento acá. No, te pasaste, si tiene el manso elenco, nada que decir, ah, de Sony y Toy Animation que obviamente dijo, le pongo el visto bueno. Vamos, vamos, vamos con el proyecto. Absolutamente. Oye, ojalá que después de esto se abra todo una larga lista de pendientes como Robotez, Cobra y todo. Bueno, y que sigan también la historia de Caballeros del Zodiac porque esto es como el inicio y de hecho la manera en que está armada literalmente es como pensar literal como que esto es el inicio de una franquicia muy larga que se va a hacer. Sí. Absolutamente. Oye, entonces quedamos al dede con los gorritos ya que Salfa nos vio la mano. Sí, porque los gorritos son de Salfa. Es que no lo he visto. Claro, no lo he visto. Sin embargo, la verdad es que el señor Vagros que ya ha demostrado un absoluto dominio del idioma inglés tuvo la oportunidad, la suerte, el honor de entrevistar, sí, como tal, como lo va a escuchar, parte del elenco de la película Los Caballeros del Zodiac y aquí la entrevista de mi querido amigo y compañero de trabajo, el señor Vagros. Atención, esto queda para Blu-ray, a grabarlo. Tuve una visión, gente ardiendo y todo era destruido por Athena. Ella lo hizo, yo lo hice. Me gustaría empezar preguntando por su conocimiento de la saga, ya que en Sudamérica y en Chile una de las fanaticadas más grandes del mundo del anime o manga es de Los Caballeros del Zodiac Madison. ¿Qué tanto conocías la franquicia antes de la película? Nosotros no sabíamos nada La verdad es que ambos no la conocíamos hasta que llegó el correo por primera vez. Después de eso investigué que no llegó a ser popular en los Estados Unidos, no así en el resto del mundo. Es una gran oportunidad de traerlo de vuelta. Hay una gran cantidad de información y solo llegamos a la superficie, lo que es la mejor manera de iniciar y tener la oportunidad de ver más películas con otros personajes. Es una gran manera de comenzar. Si hicimos más películas, hay tantas oportunidades para nuevos personajes que lleguen. Sí, lo mismo que Madison. No sabía hasta que recibimos el material y al hacer la investigación descubrí lo grande que era su fanaticada y a través de la entrevista nos enteramos de muchas cosas. Es un honor poder presentar esta historia a nuevos fanáticos. Del mismo modo, hablando un poco sobre sus personajes y sin hacer spoilers, ustedes están del mismo lado trabajando juntos. Así que, ¿cómo funciona? Partiendo con Mark, sobre cómo fue llegar al personaje y conocer su personalidad, me comentabas al principio, de conocer la historia, pero ¿necesitaste mayor información para interpretarlo? ¿Es mí? Sí, sí, sí. Oh, ok. Oh, ¿era para mí? Ok, aquí voy. En realidad, me siento muy conectado con Milo. Es un personaje muy humano que no cuenta con habilidades especiales. Siento que su historia es muy interesante. Las conexiones personales, sus tatuajes, ropa y su capacidad de manejar máquinas voladoras, como también en su capacidad de combate. Se puede decir que tuvo aventuras en su vida. Ahora podemos verlo en este lado del conflicto moral y no creo que se iniciara en el mismo, pero veremos cómo se enfrenta a personajes que tienen poderes y habilidades que él no posee. Pero como en la vida misma, ¿no? Todos tenemos desafíos, podemos superarlos, podemos encontrar nuestro potencial y propósito. Creo que dije demasiado. Todos nos desafíos y podemos llegar de nuevo. ¿Puedo ir? ¿Puedo encontrar nuestro potencial y gracia y propósito? Así que, ¿está bien? Creo que he dicho mucho, ¿verdad? Lo siento. Madison, de la misma forma, tú eres... Bueno, toda la historia del film está alrededor de ti. Madison, de la misma forma, tu personaje está en el centro de toda la historia y el conflicto que veremos en la película. Así que, para todos los fans en Chile, ¿podrías contarnos un poco sobre tu personaje? Es un personaje muy dramático. Es increíble tener la oportunidad de interpretar un icónico y amado personaje, además de mucha presión. Hice toda la investigación posible para entregar a los fanáticos el personaje que ellos querían ver. por tanto tiempo. Y es gracioso porque hay tantos problemas externos. Unos la persiguen mientras que los demás la protegen. Pero lo interesante de la historia es su conflicto interno. Lo mismo pasa con Seiya. Estos dos personajes tienen que superar los problemas de la vida y mantenerse firmes. Y a veces solo quieren escapar de todo. Es una historia de amor, elecciones y de creer en ti mismo. Siempre ha sido el principal argumento. Se me acaba de ocurrir que eres como Elena de Troya. La batalla es por ti. Sí, muy bien. ¿Creíste que eras el único? ¡No! ¡Oye, te lo hiciste! Muy bien, maestro. ¿Te lo hiciste, amigo? No, muy bien, máster. Muy bien. De hecho, lo envidio. Hablaste con Marta Caco. Oye, pero el humor que él tiene al final en la frase que se manda está llorando. O sea, después de todo lo que dice Madison respecto a su personaje, dice, ¿sabes que eres como Elena de Troya, tú? La pelea es por ti. Bueno, aunque ustedes no lo crean, mi amigo Paco tiene más entrevistas de la que lo crean en Codiaco. Pero para eso esperemos que ustedes la vean la película durante el fin de semana. Sí, la próxima semana vamos a mostrar el resto de todo el team entrevistado. Ahora, como tal como dijimos al comienzo, nosotros tenemos este programa súper especial. Como pueden ver, somos el programa elegido, no el otro para hacer esta entrevista exclusiva. Ningún otro. Ningún otro y todo lo demás. Bueno, en breve. Durante la pandemia, la verdad es que mucha gente durante las cuarentenas y los encierros comenzaron a refuscarse en distintos productos audiovisuales. Totalmente. Dentro de aquello hubo una serie que fue número uno en todo el mundo que fue estrenada por Netflix que está basada en el cómic del mismo nombre que se llama Sweet Tooth. Aquí ni siquiera... El dulce diente. Es como un diente dulce que es como decirle goloso a alguien y caramelo. La verdad es que esa serie llegó curiosamente y sin siquiera sospecharlo hablar de que había una pandemia que asesinaba prácticamente el 99% de la población y que era casi la naturaleza vengándose de la raza humana para crear una nueva especie que volviese a comunicarse con la naturaleza niños que no se contagiaban que era una mezcla entre humanos y animales. Como protagonista. Y como nuestro protagonista que es Gas que es este niño ciervo. Es tal su nivel de ternura fue tal en el momento preciso de esta serie que como decía por su calidad y por el contexto llegó no por nada al primer lugar de todas las series en todo el planeta durante el año 2020. Pues bien hoy día se estrena la segunda y tan esperada segunda temporada. Pues bien si nosotros que dijimos oye celebramos como corresponde eso entrevistemos los protagonistas al niño y a la niña en la casa de chanchitos. Pues bien una vez más y como se caracteriza este canal y este programa tenemos entrevista con los personajes principales de Sweet Tooth primera y en este caso segunda temporada que parte el día de hoy señor director cuando quiera. qué privilegiado sí I'll find you Those were the last three words I said to you then life and the end of the world had other ideas so nice to meet you guys in the first season getting the love and treating your fellow man equally and always to be kind and respectful so that's that's the message of season two yeah that is definitely the message and on Sweet Tooth everyone there kind of has we we make a little found family and I feel and I feel and I feel that family is a really important message and together they are finding hope yeah you're right so let me know this I don't know if you're more friends with video games and City Life but perhaps perhaps now you feel more attached to Mother Nature was there change in your life after this show well I guess getting to so we filmed this in New Zealand and in New Zealand they have one of the most diverse nature of any country I've ever been to or seen before it's really beautiful and getting to film Sweet Tooth in those elements especially shots in season one with all the beautiful black sand with the with the tall trees that are just swaying in the wind it really makes you feel like you are connected to nature and it makes you realize how important it is and how we should drive it and keep it in our world to never lose it it's the most important thing yes like just filming New Zealand you feel you can't help but feel connected the energy just feels so nice and in season one it was more of studios for me but now in season two there are even like more amazing locations that you can see in season two so I'm really excited for everyone to see that yeah for sure do you have pets dogs, cats or anything I have a pet dog and his name is Sparky and he's the cutest little dog he's a Havanese and I love him so much uh-huh and what about you yeah I've only seen photos of his dog but like he's so cute like I wish I could be like oh my god I don't own any pets um he's that fish but okay but you Christian uh did you learn anything from your animal any silent advice for improving in your character for example well for example like getting like like getting to play with my dog getting to be random all the time I guess you just naturally pick up on signs where he's like if he's feeling stressed out then he'll like going to like a corner and then lick his lips and stuff and or if he's being happy he'll wag his tail and run around and I guess if he's excited he'll jump up in the air so I guess being around my dog really helped me understand what animals are like uh-huh so this is a tricky question how do you consider becoming vegan or vegetarian after you work in Sweet Tooth um well let me tell you something funny when I was six or seven I think I was vegan for six months wow but we stopped it I don't know why but I think after understanding that you know like for example 70% of all like wildlife and animals have been killed and it's really important understand that and to try and make an effort to change that and for example even just the smallest little bit of help can do I mean if you go vegan once a week at least once a week then that can make a difference you know just a small little change if everyone did so much and you know I love meats I love chicken I love meat but it is important to recognize that and to try and make definitely yeah a lot of the crew on set was actually vegan and I really I feel that movement I'm trying to learn a bit more of that and slowly trying to incorporate it into my life but it is really hard and also I'm famous for being a cannibal because they would serve bacon and then once for April Fool's they made pig and deer yeah you know well I try to be vegan from Monday to Friday too so last question my friends it's gonna be a third season of Sweet Tooth please say yes I unfortunately have no idea you'd probably have to ask Netflix that it's under wraps but what I can tell you right now we are working on getting two out into the world and we're really trying to spread the message of family here so yeah okay 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 thank you nice to meet you nice talking to you bye bye you can bet your ass time to keep it that boy may be her only hope la estrella global Jackson Wang en Chile es una realidad Magic Man World Tour aterriza en Santiago el próximo 22 de mayo del 2023 en Movistar Arena con entradas agotadas en el mundo la gira de celebración por su último disco Magic Man que ha recibido elogios de la prensa especializada continúa extendiéndose por Estados Unidos México y ahora Latinoamérica no te quedes fuera de este épico concierto de Jackson Wang el próximo 22 de mayo en Movistar Arena entradas en Punto Tique nos encanta la cultura pop la serie los videojuegos y todo todo lo que está en tendencia gracias por supuesto a Mercado Libre podemos de forma muy rápida comprar todos los productos que amamos todo lo que imaginas está precisamente en Mercado Libre y te llega muy pero muy rápido a la velocidad de tu vida este 2023 lo jugamos al máximo junto a All Spice y queremos premiar a los más extremos participa en los All Spice Award 2023 vota por tus favoritos y participa por increíbles premios ingresa a etc.cl y nuestras redes sociales All Spice Award la ceremonia que desbloquea lo mejor de lo que va del año muy pronto por ETC y plataformas digitales muy clever muy inteligente vegetariano es que le pregunté ¿Lunes a viernes? ¿Lunes a viernes? casi casi todos los de lunes a viernes hoy día no por ejemplo perfecto lo que pasa es que hoy día te voy a ir temprano así que no me jago oye buena entrevista muchas gracias a la gente de Netflix por hacernos esos regalos ¿y Cristian? ¿tienes un ángel? no él es un niño yo sé todo y además que yo soy fanática además que salía la película Oso Intoxicado no él es un nuevo talento pero atención esto no queda tenemos anime ojo a esto hay que hacerle redoble de tambores anime obviamente hay plataformas que son exclusivas de esto como Crunchyroll por ejemplo Netflix o no se queda atrás digamos con sección y eso es producción Amazon tiene una selección más refinada y adulta incluso de esta serie de Star Plus yo no esperaba nada ¿cierto? que es el canal más para adultos de Disney y fíjate que casi en forma secreta casi en una forma discreta estrenaron un anime que van cuatro capítulos estrenado en todo el mundo y que van en el día en esta plataforma Tengoku Daimakyu que está en Star Plus oye perdón y quiero decirlo con todas sus letras es la tremenda serie hace tiempo que no veía una serie anime tan categóricamente bacán buena profunda en su justa medida elegante pletórica de acción sin pasarse en ninguno en ninguno de sus elementos y que tampoco le falte nada oye es interesante y solo son temas muy controvertidos y donde todavía ya en su cuarto capítulo no hay nada muy resuelto yo todavía lo entiendo porque no quiero irme al manga que llevan desde el 2006 ya más tiempo ya cinco tomas aproximadamente no quiero entender sino solo a través de la serie disfrutar la serie si estos son dos mundos que están distintos en el tiempo porque son dos escenarios esta escuela de niños superdotados y están los otros que están tratando de sobrevivir en un mundo post apocalíptico usted no diga nada yo no iba a decir un temato aquí mismo no 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 yo no voy a spoiler nada pero es una maravilla solamente es una maravilla afuera hay como criaturas mutantes que comen destruyen hombres es esto de acción sí es esto romántico es un seinen lo voy a hacer al tiro es un seinen absolutamente sí sí no es tan profundo esto está a la altura de Evangelion la animación está súper buena la animación ni hablar digamos es como tipo el cierto Jason Mann tú te enamoras de los personajes y juegan contigo porque hay niñas que son niños pero no es lo que tú crees es mucho más complejo sí sí entonces hay hay atracciones hay bebés mutantes que todavía no se explica del todo en la serie pero escúchame créeme si tú te quieres premiar si tú eres otaku de corazón y quiero dar gracias esto me lo ¿cómo se llama? me lo recomendó Julitros un amigo mío que es cierto que es un chico que es streamer no es un chico de bien digamos litros de agua voy a suponer sí litros de agua por supuesto oye y tenía toda la razón creo que esto es hoy de lo mejor que está pasando en estrenos de anime yo te voy a decir al tiro yo creo bueno y para toda la gente que lo quiere pensar a ver yo creo que tiene que sentarse darse el tiempo de verla y analizar todo porque tiene un nivel de complejidad interesante ahora si ustedes me dicen ya pero cómo lo puedo comparar mira en cómo se arma la historia te diría de las tofas yo creo que hay un poquito de este mundo posapocalipto y va por ahí pero no quiero dar más detalles yo quiero que vayan se sienten y la vean porque de verdad como dices alfa es espectacular oye yo quiero saber cuatro capítulos llevan cada cuánto sale cada una semana sale un capítulo todavía no han dicho pero fíjate me puse a buscar no se sabe pero por ahí alguien me sopló que podrían ser doce ya pero nadie lo tiene claro es que lo que pasa que es como el igual es como el principio de todos los animes es como que van saliendo nuevos digamos no de franquicia prueban primero así como unos doce capítulos la docena y si ya funciona bueno sigamos y si no exacto solamente te leo el tiro sin darnos las gracias cuando quieras porque la verdad es que te acabamos de hacer un regalo el porteo un buque oye yo lo acabo de añadir a mi lista de Star Plus para ver próximamente nosotros vamos a seguir con más cartelera pero antes vamos a ver lo siguiente permiso yo no sé ustedes pero la verdad es que yo en este momento no me puedo sacar de la cabeza que el lunes que viene es feñado por fin bueno y como todo lo tomo muy en serio y mis planes ya están completamente agendados para eso que acaba de llegar mi cajita de Mercado Libre finalmente tiene todo, todo, todo todo lo que necesito qué trajo dónde se van a preguntar qué voy a hacer este fin de semana no es difícil saber teclado ok está acá no, pero aquí tenemos también mis unos exactamente el que yo pedí y mira tengo también mouse para jugar y tengo de partida además este set de juegos la verdad me llegó todo en el tiempo correcto porque como buen día al trabajador voy a mover los dedos pero para ponerme a jugar y a streamear y tú qué estás esperando cierra los ojos e imagina cómo quieres estar este fin de porque todo lo que quieras te llega a la velocidad del envío más rápido de Chile grande Mercado Libre permiso ya estamos listos ya ok vamos a hacer lo siguiente a ver porque es una sorpresa su actud ustedes encárguense de colocarla pero estamos hablando de una serie que en su primera temporada son claro de 7 sombreros sí son 6,5 y punto o sea no es menos que eso ahora el anime cuánto le damos los primeros cambios de los nomás sin leer el manga así a cuero pelado cuánto corrijo estamos evaluando lo que se lleva rápidito que nos queda 6 sombreros y 2 ok ya 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 oye vamos con la última porque lo habíamos dicho la semana pasada que íbamos a hablar de esta película y la íbamos a ver y yo creo que a ver los que fuimos quedamos fascinados con lo que fue Evil Dead el despertar me llegué a tonar la película déjame déjame áigale agua no sé te cayó el ojo no a ver si a ti te gusta el gore si a ti te gusta revisitar el cine de terror extremo cuando digo extremo de harto chocolate como dijo la rosa lo digo subrayado con mayúsculas y una exclamación esto es la película soñada sí con varias escenas que homenajean a la segunda Evil Dead original dirigida por Sam Raimi que entre otras cosas cambió la narrativa y la estructura del lenguaje del cine a comienzos de los años 80 la verdad que esta segunda parte que en realidad funciona independientemente a sí misma la verdad que es lo quiero decir al tiro es una joya y es voy a decir es una joya extrema yo rara vez había visto en películas norteamericanas que se atraviesan a jugar con el terror pero en el sentido de colocar en peligro y asesinar prácticamente a niños indiscriminados pero así al caño o sea que no le importe absolutamente nada quien esté enfrente sea mamá o sea mucho hay un embarazada y no le interesa no, nada la sangre motosierra acción abuelito 6.000 litros de sangre son los que desparraman la cantidad enorme de cadáveres que hay en esta película y no se desesperara mascotas no mascotas creo que sí no ya no la voy a ver pero no se ve precisamente pero sí oye pero hay que a ver hay que decirlo hay que ir preparado a ver hay que achar como que a veces uno lleva a los niños y dice no en esta oportunidad ni en huevo no, no olvídelo olvídalo o lo lleva después al psicólogo no, exacto no hay psicólogo que le saque las imágenes que va a dar esta película sí, te va a acordar esto es como sería lo más parecido como comer vídeo en cine yo que buena referencia también a la película que es una buena película una buena referencia oye yo creo que también hay que entender que esto típica película que uno tal vez está yendo de terror que se deja esperar al principio no te muestra nada como de movimiento de acción nada ¿dónde va a ir esto? claro ¿y cuándo parte el chocolate? bueno acá al segundo uno entrando a la sala de cine ya te caen unas gotas de sangre listo ya gorritos ¿cuántos le ponemos? no, esto ya siete de no me voy a chao siete siete nomadas siete de siete siete de siete siete de siete ah, siete de siete listo ah, este eran de diez ah, perdón entonces me toquen todas las notas entonces la animación ocho y Sweet Tooth la primera nueve y esta diez toma ahí está oye tienen de todo para ver aprovechen que se ve todo bueno, Evil Dead ya está disponible la semana pasada y como estamos a fin de semana el lunes va a ser feriado aproveche y vaya al cine así que menos mal que yo ya tengo mi teclado mi mouse lo que te ah, estáis listo para perfecto ya, chao gente nos vemos mañana chao chao free to play fue presentado por todo lo que imaginas está en mercado libre y te llega muy rápido a la velocidad de tu vida Old Spice Awards 2023 participa y vota a los más extremos sea i i i i i